... Analista político y económico. Director de la firma encuestadora Interlaces. Constituyé este electo por el sector empresario. Esto es Encendidos y hoy nos acompaña Oscar Schemmel. Bienvenido, muy buenos días. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, hola, en el tema económico, Fraso, muy buenos días. Buenos días, Ana Rosa. Un tema que nos tiene todos bien pendientes. Además de todo, de economista, analista político, es el hombre que en los últimos tiempos, a través de las encuestas, por lo menos hace lo que es... Porque las encuestas no son más que fotografías de momento distante, pero son forzables. Pero no se han velado las fotografías. Mantienen las imágenes, mantienen el concepto. Pero es obvio que hoy vamos a comenzar esta conversación por lo económico. Y sobre todo a raíz de la última intervención en PDVSA, donde, fíjate, unos criterios del nuevo sujeto socialista, de la lucha contra esa actitud de los controles, de abrir espacio. ¿Cómo es esa economía mixta que tú hablas y el nuevo sujeto socialista? Los estudios de interlaces revelan que hay consenso en la opinión pública venezolana acerca de la visión económica, acerca del modelo económico. La mayoría de los venezolanos respalda un modelo de economía mixta, con diversas formas de propiedad. Propiedad estatal, propiedad privada, propiedad social y comunal. Respalda un modelo económico productivo, diversificado. Hay una revalorización del sector privado. La crisis económica ha hecho que los venezolanos vuelvan la mirada hacia el sector empresarial como parte de la solución. De hecho, los sectores moderados del chavismo observan al sector empresarial privado como un aliado y no como un enemigo para resolver la crisis económica. La mayoría respalda las inversiones privadas. Está de acuerdo con que el Estado debe promover la inversión privada nacional e internacional. La mayoría de los venezolanos rechaza las privatizaciones de las empresas estratégicas. Y la mayoría de los venezolanos considera que el Estado debe tener un rol fundamental en la conducción de la economía. Estamos hablando entre 70 y 75% de los venezolanos que están de acuerdo un poco en estos rasgos de lo que debe ser el modelo económico o el nuevo modelo económico productivo para Venezuela. Y hoy el 81% le preocupa más la economía que la política. En ese mundo donde usted está ahora como constituyente, ¿hay ese consenso? ¿O se manifiesta esa situación también de parte de los constituyentistas? Porque hay también un tema que son radicales y ven al empresariado también como otra visión. Como enemigo de clase. Así es. Claro. El hecho de que haya una revalorización del sector privado, una revalorización utilitaria, en el sentido que el empresario puede contribuir a resolver los problemas del desabastecimiento y la inflación, eso no cancela el conflicto de clase, la contradicción entre capital y trabajo. Lo que coloca el acento es en la empresa privada como un actor clave para superar la crisis, independientemente del conflicto social o del conflicto histórico entre capital y trabajo. Yo creo que esto es importante porque los sectores moderados, de ambos bandos se han ido moviendo al centro, pero el centro es el centro político. Esto comienza a observar como los chavistas hablan de inversión, producción, trabajo, productividad, empleo. Y esto es ocasionado por la misma crisis económica, que reconfigura un poco las percepciones con relación al hecho económico. Si no se entiende ese proceso y se radicalizan las posiciones con respecto al tema económico, vamos a tener dificultades porque el debate ideológico muchas veces, el debate ideológico en exceso, que no presenta respuestas, que no ofrece respuestas ni soluciones, lo que hace es dificultar, entrabar, retrasar, posponer las decisiones fundamentales en el terreno económico, que muchas veces son pragmáticas. Yo creo que el Estado cumple un rol fundamental como conductor, pero debe trabajar como conductor de la economía, pero debe trabajar con el mercado, no contra el mercado. Debe trabajar gestionando las leyes económicas, no contra las leyes económicas. Y obviamente no puede trabajar tampoco para el mercado. Entonces, como la mayoría de los venezolanos, pienso que el Estado debe cumplir un rol fundamental. Además, es una tendencia universal. Hay una vuelta a la política, a la ideología, al Estado. Y eso es sano. Ahora, hay sectores radicales que se plantean ya a corto plazo un Estado comunal, o donde debe prevalecer la propiedad social y comunal. Como la mayoría de los venezolanos, yo también creo que las distintas formas de propiedad tienen cabida y articuladas, coordinadas por el Estado, pueden cumplir un rol fundamental para elevar los niveles de productividad y producción del precio. Esta semana hemos estado aquí en Sendidos conversando un poco sobre el tema económico, que le atañe y le interesa tanto a los venezolanos. Tuvimos recientemente a la economista Pascualina Curso, con la que estuvimos debatiendo sobre la necesidad de imponer nuevos controles o no al mercado venezolano. Usted se ha visto en algunas declaraciones recientes, digamos que a contrario, o solicitando la reducción de controles, entre ellos el control de precios. Pero tenemos el caso de Argentina. Macri, una de sus primeras medidas fue justamente la eliminación del control de precios. Pero este escenario lo que hizo fue disparar la inflación. ¿Cómo hacer para que en Venezuela no tengamos esos casos? Bueno, yo creo que la Comisión Económica de la Constituyente debe escuchar todas las voces, todas las posiciones, y elaborar un diagnóstico lo más acertado posible. Aunque en temas de diagnóstico yo creo que en este país hay bastante consenso, y se ha hablado mucho, ¿no? Y al igual que los venezolanos... Es un cosa de diagnóstico y comisiones, cantidad. Y los venezolanos lo que están demandando son respuestas y soluciones. No andan buscando culpables, sino respuestas y soluciones. Los controles son importantes. Incluso son indispensables en momentos determinados. En circunstancias determinadas. Pero cuando se prolongan en el tiempo los controles, comienzan a ocasionar distorsiones y corrupción, ineficiencias. ¿Es el caso del control del cambio? Es, y hay controles que en este momento no controlan nada. Pero puntualmente, ¿usted considera que debería eliminarse el control del cambio? Yo creo que es un debate fundamental, y creo que es el primer punto de la agenda, de la Comisión Económica, de la Constituyente. El régimen cambiario, el nuevo régimen cambiario. Hasta ahora los controles en exceso no han funcionado. Y creo también que hay que revisar, como parte del diagnóstico, las experiencias exitosas en otros países, como Bolivia, Nicaragua. Hay que seguir de cerca el debate económico que se está realizando en Cuba. ¿Dónde coincide con lo que nosotros estamos diciendo? Ese debate coincide con lo que estamos diciendo. Ellos piensan que el exceso de controles lo que hace es entorpecer la dinámica económica. Creo que hay que revisar los controles, y yo prefiero, como empresario, y la mayoría de los empresarios prefieren reglas claras en vez de controles. Cuando hay reglas claras, condiciones claras, aspectos fundamentales de la dinámica establecidos por el gobierno, en consenso o articulado, yo creo que eso es mucho más conveniente que los controles, las reglas. Ah, pero hay algo que la gente teme, que es dejar las cosas por la libre. Dejarla por la libre es sumamente peligroso, sobre todo en un país donde, por ejemplo, en Colombia... Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. En Colombia se están llevando los billetes venezolanos. Si deja por la libre el dólar, ¿a dónde terminará? ¿Cómo será esta cuestión? Porque hay controles en el dicón, hay controles en los tres tipos de dólares, del precio del dólar que se maneja el país. ¿Cómo entender eso? Adarosa decía algo que es sumamente preocupante, que si las dejas por la libre, además de toda la inflación inducida que tenemos, ¿cómo será la otra inducida desde el Estado? Ese es el debate que hay que dar. Yo creo que no hay fórmulas mágicas en este momento. Creo que hay que dar un debate urgente y hay que concertar con los distintos sectores, las soluciones y las respuestas. Lo que sí está claro es que el control de cambio no ha servido para controlar el dólar. Ni la eliminación de las casas de cambio, ni nada. Además, no hay otro referente, sino el dólar que aparece en Internet. Pero el problema es que... El Estado no ha logrado construir una referencia competitiva que rivalice y le discute el valor de la moneda a dólar su de él. Eso es un error. Justo sobre eso, porque el problema, en la opinión pública está dividida, bien como usted conoce, sobre quienes piensan que el problema está en el modelo económico y sobre aquellos que dicen que es la aplicación de ese modelo. Ha sido muy cuestionado algunas decisiones que ha tomado el gobierno bolivariano. Desde incluso de la concepción de lo que es gasto social para algunos gobiernos y lo que para estos gobiernos ha representado inversión social. O sea, a veces no siempre las palabras tienen un rol bien importante para conceptualizar y definir. Fundamentalmente, las palabras tienen una realidad. Por supuesto, aquí tenemos una reducción bárbara del precio del petróleo, como lo decía el presidente allí en el audio. Pero, sin embargo, se ha mantenido como una política sostenida la inversión social. Tenemos entonces una gran cantidad de viviendas, más de un millón de viviendas entregadas, por decir, algunos de los planes emblemas de la revolución bolivariana. ¿Esto ha sido un acierto? ¿Mantener este nivel de inversión social? Sí, yo creo que toda inversión social es acertada. Pero, ¿qué nos está diciendo la opinión pública? La opinión pública nos está diciendo que más importante que la vivienda hoy es el abastecimiento de alimentos. Aunque la vivienda es vital, es fundamental, la vida de un ser humano. Pero la presión sobre la inflación, la presión por soluciones urgentes sobre el tema del desabastecimiento de la inflación es lo que domina hoy, lo que concentra hoy la atención y la preocupación de los venezolanos. La inversión social es importante. Creo, sí, la inversión social es importante, pero hoy la urgencia está colocada en el abastecimiento de alimentos, medicinas y la inflación. Es más, el tema de la vivienda que usted coloca como una de las inversiones sociales fundamentales, vitales del gobierno bolivariano, necesita una nueva resignificación, un nuevo sentido. Ya no tiene el impacto sobre la valoración de la gestión que tuvo hace cinco o seis años. Es parte del paisaje. Hay que replantear, no estoy hablando de replantear el plan de construcción de vivienda, pero sí hay que replantear el significado y el sentido para que tenga mucho más impacto en la valoración que tienen los venezolanos acerca de la gestión del presidente Maduro. Porque se construyen más viviendas, pero eso no impacta sobre la valoración de la gestión. Nos toca hacer una pausa, pero ahí es bien interesante porque usted dice que la valoración de la gente, pero tal vez podría entenderse que la inversión social o la asignación de las divisas para comprar alimentos, el caso específico del abastecimiento, se han visto reducidas, pero no es así. De hecho, se ha invertido en mayor cantidad de divisas que anteriormente, pero tenemos otros problemas, contrabando de extracción, otro fenómeno, pero no significa que se ha disminuido el nivel de divisas asignadas. Quisiera que comentáramos sobre eso al retorno aquí en Encendidos. Ya regresamos. Continúa Encendidos. Un momento está aquí en La Habana y tiene que montar una en Santa Clara. Esta aquí así y la otra así. Tenemos entonces ahí, ya estamos de regreso, ahí sobre la importancia de los controles, ¿no? Decíamos que puede, o es el discurso que se ha dado desde el gobierno que se ha incrementado el gasto social, perdón, la inversión social, que se ha mantenido la inversión social, no solamente de discursos, también de algunas realidades que son evidentes, pero que usted considera entonces que no son lo suficientemente, será contundente en la distribución de las divisas. Bueno, hay una reducción del ingreso por vía del mercado, de la renta petrolera en Venezuela, ¿no? Se presume que ha disminuido el ingreso en los últimos cuatro años en más de 70, en cerca del 70%. Eso obviamente tiene un impacto sobre la economía, provoca una contracción económica porque se resiente el aparato productivo por falta de importaciones, sobre todo en materias primas, tecnologías y otros insumos. La inversión social es fundamental, sobre todo para compensar los efectos de la crisis económica. Lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros estamos planteando es que hay que flexibilizar los controles o anular algunos controles. Hasta este momento los controles lo que han provocado es ineficiencias, distorsiones y corrupción. Y es obvio, un dólar que se entrega a 10 bolívares, que el Estado entrega a 10 bolívares, cuando en el mercado negro supera los 15.000 bolívares, es un factor que evidentemente ocasiona corrupción y distorsiones. Yo lo que creo es que hay que revisar, sobre todo los controles dentro del régimen cambiario. Creo que hay que ir a una flexibilización con un Estado que vigile, que vigile, que supervise el uso de las divisas que vienen por parte de la renta petrolera. Porque también aquí en el país se ha dicho... Pero dejar flotar el dólar. Exacto, pero cuando quites el control, o cuando coloques lo que tú planteas, pues la incidencia del Estado en eso, ¿qué pasa con la histórica que hay? De miles de millones de dólares en manos de empresarios que lo tomaban y hacían actos de corrupción. El ahorro de la corrupción. Exactamente eso. Ahora, ¿ese tipo de empresario estará también en esto de lo que usted habla, las empresas mixtas, la participación, o seguirá manejándose esto de esta manera tan injusta que una página maneje la economía del país? Porque es el único referente, no hay otro referente que le diga al mercado... La gente no le paga ni nada como referente. Porque no es un referente real. En 3.000 bolívares, oye, ese no es el valor de la moneda. Ese no es el valor de la moneda. Y la gente se orienta por el referente que más o menos podría acercarse. Pero ¿cómo se destruye el dólar today? Y en un clima de incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar, donde no hay reglas ni circunstancias claras, donde el futuro económico no está claro, no es transparente, estos referentes tienen mucha influencia. Estos nuevos referentes tienen mucha influencia. ¿Cómo se hace? Dejar flotar el dólar. Ya hubo una experiencia, ya tuvimos una experiencia concreta. Durante el año 2016 se dejó flotar el dólar oficial y se acercó, se acercó al dólar negro. Y durante esos seis, ocho meses hubo una estabilidad en el valor de la moneda. Hubo una estabilidad en los precios. Incluso hubo una recuperación del salario real. Y hay una experiencia positiva que demuestra que la flexibilización del control de cambio, si no su anulación, puede permitir una estabilización económica del país. Pero, ¿qué es para usted? Ya hay una experiencia positiva. ¿Qué es para usted un referente? Porque usted dice, bueno, que no hay un referente. Es el único marcador. Dime otro. Pero, ¿cómo funciona eso como un referente? Porque nadie entiende, o por lo menos no hemos tenido nosotros la oportunidad de conocer a alguien que nos explique cómo funciona dólar today, cómo se convierte en un referente. Porque parece que fuese una política o un precio fijado al antojo, ¿o no es así? Evidentemente, dólar today forma parte del arsenal de desestabilización económica. Y hay que verlo como parte de la guerra económica a la que está sometida Venezuela, por factores externos, por factores insurreccionales incluso. Pero hoy es el único marcador que la gente toma en cuenta para fijar los precios, entre otras cosas, o para fijar el valor de la moneda. Creo que hay que dejar, y hay una experiencia concreta en el 2016, hay que dejar que operen las leyes del mercado, gestionadas, conducidas, influenciadas, manejadas por el Estado. Pero hay que dejar que flote el valor de la moneda. ¿Qué tenemos que tomar del caso cubano, ecuatoriano, nicaragüense, para hablar de aquí, o de la economía china? Que hay quienes dicen, yo he estado en China, y uno ve y dice, aquí está un capitalismo salvaje, cómo trabaja la gente, cómo se maneja eso, de lo que se habla del capitalismo salvaje. Pero, ¿qué tomar de ahí para nosotros avanzar, después de toda esta guerra económica que le han hecho al país? Porque usted habla ahorita de Dollar Today, pero Dollar Today es una razón política sobre la incidencia económica del país. Es una razón política, pero está ahí, existe, influye en la cotización de la moneda. Y a partir del valor que le asigna Dollar Today, a nuestras monedas se fijan todos los precios. Así es. Y se fija, de hecho, el comportamiento general de la economía. Tú me preguntabas antes, y no te respondí, sobre el empresariado. El empresariado. Así como hay una conciencia social y política, una madurez social y política en la sociedad venezolana, también hay una conciencia sobre la visión económica, sobre el rol de la economía, sobre el rumbo de la economía, que tiene que ver con los indicadores que te decía al principio, economía mixta, promoción de la inversión, revalorización del sector privado. Es un movimiento de la opinión pública hacia el centro político, pero es el centro político del chavismo. Estamos hablando de ese centro político que a veces no se puede definir. No, no, es el centro político del chavismo como parte del nuevo sujeto social histórico que Interlace está evaluando. Pero así como hay una mayor conciencia social y política en el venezolano, ¿qué ha hecho que la crisis económica no establezca un salto de la izquierda a la derecha en la opinión pública? El efecto péndulo. No, la sociedad venezolana se ha mantenido, si no en el centro, en la centro izquierda. No hay ese efecto, no se ha producido ese efecto. Los venezolanos no han ido al otro extremo de las visiones acerca de la economía y la política. Pero también ha surgido un empresario más responsable. Lo digo porque todos nuestros clientes son empresas privadas, nacionales e internacionales. Y tú observas cómo ha surgido un empresariado más consciente de su rol social, más comprometido socialmente, con una mayor conciencia acerca de su deber, de su participación en la dinámica económica, con responsabilidad, con compromiso social. Y yo creo que eso es importante. Yo sí creo que en un proceso de cambios, un proceso de cambios en transición al socialismo, la alianza con el capital es clave. Como lo planteó Lenín con la nueva economía política. La alianza con el capital es clave. No estoy diciendo la alianza con el capitalismo. No, la alianza con el capital es fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, De ahí las experiencias que le decía que... Y allí las experiencias como China, que se decidió por el mercado. Yo le preguntaba a uno de los asesores, a uno de los intelectuales de economía en China, Y me dijo, nosotros tuvimos que decidir entre capitalismo, socialismo y mercado. Ahí dice el chino. Y me responde. Y decidimos por el mercado. El debate en Cuba, Que plantea una mayor apertura a la inversión privada. Que plantea una promoción mayor de las inversiones. Que plantea incluso el surgimiento de una clase media con un consumo de calidad Para promover una producción de mayor calidad. El debate en Cuba sobre la igualdad y la justicia. Hay una tendencia en el pensamiento económico cubano Que plantea que hay que consolidar una base de igualdad Que le brinde oportunidades a todos los cubanos o a todos los ciudadanos. Una base mínima de igualdad. En salud, educación, vivienda, formación profesional, etc. Pero que a partir de allí, Y en más aporte a la sociedad, Debe recibir más. Ahora bien, sobre... Es un debate interesante. Bolivia está creciendo. Nicaragua está creciendo. Ecuador está creciendo. Porque tienen, quizás, políticas y visiones más heterodoxas Desde la izquierda, Acerca de la dinámica económica. Y creo que además es un debate obligado necesario para el Estado. Esto tiene que ver mucho también con su crecimiento, Que no lo tenemos... De ese comentario que usted... Pero sí han dependido... Muchos de sus ingresos han dependido del valor de las materias primas Que ha caído en los últimos años. Y tú ves que las economías de ese país se han resentido. Pero han podido resistir más que nosotros Los embates de la crisis de precios, De la caída de los precios en las materias primas. De ese comentario que usted hace, Podríamos hacer varias preguntas. Por ejemplo, usted dice que El quien más aporte en la sociedad debería recibir más, ¿no? Es un debate que está... Es un debate muy interesante. ...dentro de la izquierda. Porque, y sobre todo... Y los venezolanos también piensan lo mismo. En este contexto de Venezuela, Que la mayor cantidad de divisas, El 95% de las divisas que entran a Venezuela, Dependen de la renta petrolera. No es de un empresariado que podemos decir, No, ellos son los que más aportan al ingreso de Venezuela. Esa es una distorsión. Aquí surgió un empresariado... Pero entonces, habría que conversarlo. Se mantiene un empresariado, O hubo un empresariado, Que se dedicó a esperar las ayudas, Los beneficios de la renta petrolera. Un empresariado más populista Que ningún otro sector de la sociedad venezolana. Y en ese caso... Esperaba todo el Estado, Y que se olvidó que tenía que producir, Se olvidó o no pudo, Por la misma circunstancia. O fue su estrategia. Por el mismo modelo. Y además, el mismo modelo. Exacto. Si tenías divisas, Si tenías la riqueza allí, ¿Para qué producir? La pregunta sería, ¿Cómo medir entonces quién aporta más? Eso nos obliga, Ahora todavía más, A promover un emprendimiento Realmente productivo y diversificado. Que produzca las propias divisas Que necesitas para mantener La operación productiva. Eso es lo ideal. Pero con un dólar controlado, Con una penalización De la tenencia de dólares, Es imposible el desarrollo, El estímulo de las fuerzas productivas. Pero vamos a que a dolarizarlo totalmente. No, no. Yo no estoy de acuerdo En principio con que nuestra moneda Dependa de economías extranjeras. Yo creo que hay que ir a un fortalecimiento De la modernidad nacional. No niego los controles. Los controles pueden ser útiles, efectivos En momentos determinados Y por tiempos determinados. Pero cuando se prolongan, Generan distorsiones y corrupción, Ineficiencias e improductividad. Que es muy peligroso. Bueno, hay tantos temas. Ustedes llegan a la constituyente Y bien lo sabe usted, Todas las encuestas indicaban Que los temas vitales Que debería resolver la constituyente Tienen que ver con el problema económico Que hemos tratado en este momento Y el problema de la inseguridad. La gente pedía eso como algo fundamental Y yo oía, muchas veces, Veía sus encuestas Y sus análisis dirigidos a eso. ¿En qué tiempo puede darse esa respuesta Que no se pierdan las expectativas Que generaron el hecho constituyente? El voto, el voto del 30 de julio Fue también un voto por soluciones Con sentido de urgencia. Es inaguantable para la mayoría De los venezolanos El alza de los precios De los productos fundamentales Para la subsistencia. El 30 de julio hubo un voto castigo Contra la oposición O contra el plan insurreccional Y violento de la oposición. Hubo un voto a favor de la paz El diálogo. Hubo un voto de identidad social Frente a la muerte Que planteaba el plan insurreccional Los pobres se decidieron por la constituyente. Un voto de identidad, un voto de identidad chavista Pero también un voto de identidad social. En esta confrontación pobres y ricos Que repolarizó el país A partir del plan insurreccional Que adelantó. ¿O era temor de la gente de seguirse Que siguieran quemando, asesinando? El rechazo a la violencia. El rechazo a la violencia y la repolarización del país. Además un... Además el plan insurreccional El desarrollo del plan de desestabilización política y social Que adelantó la oposición Colocó el énfasis de la opinión pública en lo político En la guarimba En la violencia Y lo sacó del foco que tenía hasta ese momento Sobre la economía O sea la economía dejó de ser el tema fundamental Durante cuatro... Durante este tiempo Y la tensión se concentró en la política Y en la violencia Y eso fue lo que ocasionó Ese conjunto de factores Fueron lo que ocasionaron la masiva participación electoral Cuando nosotros hacíamos la encuesta Antes del 30 de julio Había una proyección de participación cercana al 40% 33% de los venezolanos decían Que definitivamente irían a votar Y un 10% afirmaba que probablemente iría a votar O sea que estábamos observando Una disposición al voto significativa Y tenía que ver con todos estos factores Fíjate hay algo que tú estás planteando ahí De todo ese hecho de la violencia Todo lo que ha generado A la oposición A la MUP Que los cambió ahora A una situación de ahí Un proceso electoral Con los mismos elementos El mismo CNE Y Nicolás Maduro en la presidencia Que los desmovilizó Lo vamos a ver al regreso aquí en Encendido Con Oscar Chérez Continúa Encendidos La desmovilización de la oposición Estos días de tranquilidad La gente transita en Caracas Con una tranquilidad tremenda Pero esa situación ¿Fue la constituyente de la paz? La constituyente Y el acto de votar Fue lo que definitivamente resolvió el conflicto La masiva participación Más de 8 millones de venezolanos Que coincide con las proyecciones Que teníamos en Interlace Pensábamos que podía estar No menos de 37% La participación definitiva La oposición abandona El plan insurreccional Lo que no quiere decir Que se abandona El plan de desestabilización Lo que pasa es que ahora La vanguardia pasa al frente externo La vanguardia visible Pasa el frente externo Las operaciones contra la economía venezolana Las operaciones de desestabilización Contra la economía venezolana Persisten Porque ese es el talón de Aquiles De la revolución La economía Y es ahí donde Se concentra la mayor preocupación De los venezolanos Y debería concentrarse La atención del gobierno bolivariano Y comenzar a tomar medidas Para resolverlo Ahí la constituyente Evidentemente tiene un rol fundamental La constituyente entonces Sirvió en primer lugar Para restablecer la paz Y las posibilidades de diálogo De cohabitación De convivencia Entre los distintos factores Resolvió el conflicto Pero ahora la atención De los venezolanos Está en la economía Y esas son las nuevas exigencias La agenda política De la constituyente Evidentemente Tenía que ser prioritaria Había que resolver Algunos nudos políticos Desatar algunos nudos políticos Pero ya hoy Ya hoy Lo que más Lo que está exigiendo Lo que está demandando La sociedad venezolana A la asamblea constituyente Y al gobierno bolivariano Es resolver el problema Del desabastecimiento Y la inflación Estamos entonces En un tiempo constituyente Vamos a ver La panorámica completa Hablamos incluso De la responsabilidad empresarial Como ahora el empresariado Que es una tendencia global Hablamos también De la geopolítica De las medidas Pero aquí tiene connotaciones Políticas Tiene sentidos políticos Que es bien importante De las medidas Como el marco completo De la foto También estamos hablando Entre otros aspectos De la economía mixta Del estado social De cómo Deben ser los controles Es una cultura Es una cultura Cerca de la economía Que sin duda Va a impedir O va a enfrentar La tentativa De una restauración Neoliberal En Venezuela Pero a esto Yo creo que eso Es un dato Bien importante Pero a esto Se le suma Una amenaza Imperial Que siempre La hemos tenido Aquí cerca Pero ahora La guerra económica Continúa Una guerra económica Con unas medidas económicas De bloqueo internacional Incluso desde el año 2013 Con el bloqueo De la Citibank Con el cerco Entonces en esta foto Completa Yo quiero sus precisiones Bien puntuales De cuáles serían Las líneas estratégicas Que debemos incluir En esta constitución La nueva constitución Que salga producto De esta asamblea nacional Constituyente En materia económica Estamos hablando Del hecho de Desmolización De la MUC Al que respondiera No lo saquiera Una precisión ¿Qué pasa ahora Con ese elector Que lo llevaron Ciento y tantos días A estar escupiendo Tirándole ese A la Guardia Nacional Quemando gente Actuando gente Maduro se va allá Maduro sale mañana Lo tumbamos ahorita Ahora para llamarlo A un proceso electoral Porque son los mismos actores Usted decía Que se pusieron ahora Al frente Ya no son los libertadores Era que se llamaban ellos Los héroes La cosa esta Que se llamaban ellos Son otros ¿Qué pasa? ¿Cómo se come eso? Para decirlo en este sentido Ahora ¿Has hecho algún estudio de eso? Ahorita estamos ¿Por qué lo mezclo Con las dos cosas Frazo? Lo mezclo con eso Porque yo creo Que el resultado De las elecciones regionales Dependerá mucho De las medidas Que tome la Asamblea Nacional Con el estudiante En materia económica Estamos haciendo Estudios cualitativos En este momento Y terminando Una encuesta nacional Por muestreo ¿Qué nos están diciendo Los estudios? Obviamente Hay una gran desilusión Frustración Desencanto Sobre todo En los seguidores Más radicales De la oposición Que posiblemente Se refugien Posiblemente Con miras Al próximo proceso Electoral regional Se refugien En la extensión Porque son estos Seguidores Los más radicales Los que acusan De traición A los líderes De la oposición Y hay un sector Moderado De la oposición Que siempre estuvo En desacuerdo Con la ruta Violenta Con la ruta Insurreccional Que se está moviendo Al centro E incluso Con niveles De tolerancia Frente al mensaje Del gobierno Bolivariano O frente al mensaje Bolivariano Muchos más altos Es decir Dada la ausencia De alternativas Reales Están comenzando A A reencontrarse Con los postulados Fundamentales Del legado Del comandante Chávez Economía mixta Estado fuerte Revalorización Donde el sector Privado Diálogo O habitación Convivencia Respuesta Soluciones Es una gran oportunidad Que tiene hoy El chavismo Para recomponer Su hegemonía Que la ha perdido Durante la crisis económica Es decir No ha logrado Construir todavía O reconstruir todavía Una mayoría Social y electoral Contundente Que le aseguren Los triunfos electorales En las próximas competencias Entonces Es una gran oportunidad Para el chavismo De reconstruir Su economía Es decir De reconfigurar O construir O reconfigurar Consensos Alrededor De una visión De país Y de sociedad Que logre Que logre Atraer Movilizar Entusiasmar A esos sectores A esos sectores Que se habían alejado Del chavismo O que incluso Estaban en la acera De enfrentar Es una gran oportunidad Y en ese marco ¿Cuáles serían entonces Medidas estratégicas Para la asamblea De la acera El debate En la constituyente Acerca del modelo económico Tiene que darse En dos dimensiones Una dimensión estratégica Que tiene que ver Con el nuevo modelo Post rentista Con un nuevo modelo económico Mixto Diversificado Y productivo Yo creo que ese es El centro del debate En cómo se va A definir Ese nuevo modelo Productivo Y económico Pero hay Temas fundamentales Que sobre los que Hay que decidir Con la mayor urgencia posible Que es el régimen cambiario La política de precios De controles La promoción De inversiones La articulación Con otras formas De propiedad Sobre todo Con el sector privado La articulación De un modelo De una serie De medidas Que desarrollen Las fuerzas productivas Que estimulen Las fuerzas productivas Y la productividad Yo creo que esos son Los temas fundamentales Tipos de cambios Precios Controles Inversiones Inversiones Alianzas Con el capital Con un sentido Más pragmático Hay urgencias Y esta luna de miel Entre la sociedad Venezolana Y el grupo Bolivariano Es muy corta Ya casi está terminando Porque hoy La principal Preocupación Sigue siendo La economía El tema económico Es clave Es fundamental Y el gobierno Bolivariano Está en sus mejores momentos Otro punto importante En la agenda De debates económicos Es el tema De los subsidios Hasta ahora Se está subsidiando La producción Se está subsidiando En dólares La producción Creo que hay que pasar A subsidios Directos al consumidor En Bolívares ¿Pero el subsidio Con el CLAP No es un subsidio directo? Es un subsidio directo Pero no resuelve El problema fundamental De elevar La capacidad de consumo De los venezolanos Está muy restringido Y funciona Eventualmente Los estudios Revelan Que la gente Se está quejando Porque la bolsa O la caja De la CLAP Llega con mucho atraso Y además Está interviniendo La corrupción En estos días Nos comentaban En un focus group Cómo los malandros Se apoderan De una parte De las cajas Obligan A los comités Encargados A proporcionarle Una numerosa cantidad De cajas Y bolsas Para su uso No, y están No solo apoderados De eso En la misión Vivienda Hay edificios Donde hay paranes Que manejan Que han sido denunciados Y entran a la OLP Y los persiguen ¿Cómo llega eso? ¿Por qué? Hay que No hay controles Y al lado del control Viene el hecho Constituyente Y cuando hay controles También viene el hecho De la condición En la afirmación De los recursos Hay algo que Me llama la atención Ustedes han hecho Algún muestreo Algún trabajo De la intención De la participación De la gente En las elecciones regionales Tanto del sector chavista Como del sector de la oposición ¿Hay intención De mantenerse la votación Que hubo En la elección De la constituyente? No tenemos estudios Específicos Sobre las próximas elecciones Regionales Quizá va a ser Nuestro próximo estudio De opinión pública Pero los estudios Cualitativos Nos están diciendo Que puede Incrementarse La abstención Del lado de la oposición Por la frustración Y el desencanto Y la crisis De liderazgo Que vive hoy La oposición Que es más Más profunda Más grave Que nunca Y también Podría darse Por un sector De los independientes Del centro Que al no ver Al no recibir Respuestas y soluciones Por parte del gobierno Bolivariano Decida también Refugiarse en la abstención Incluso algunos chavistas Moderados Que también están esperando Respuestas y soluciones Por eso la importancia De que el gobierno Bolivariano Junto a la constituyente Coloque el acento En la economía En la solución De los problemas Con sentido de urgencia Todo es medida Y sobre todo Baje la incertidumbre Lo que más Ocasiona angustia Muchas veces Es la incertidumbre No saber Qué va a pasar Pensar que la situación Se puede poner peor No ver claro El porvenir económico Además de medida Tiene la gran oportunidad De hablarle A la gente Acerca del futuro De recuperar La esperanza Es muy larga La distancia Entre la cuestión económica Y la inseguridad Por ejemplo Y la salud Desabastecimiento De inflación Son los problemas Que la mayoría De los venezolanos Que considera hoy Como los más graves Junto a la inseguridad Tienes Comen tres veces al día Quienes han resuelto O esos sectores Que han resuelto De alguna manera Su problema De El suministro de alimentos Se preocupan más Por la inseguridad Pero en general Yo creo que Que así como La economía También la inseguridad Debe ser un tema De principalísima Atención Por parte de la constituyente Y del gobierno Es la gran oportunidad Del chavismo Y del gobierno Bolivariano Para reconstruir Hegemonía Para ampliar Los respaldos Para reconstruir Mayorías Electorales Y sociales Para apoderarse De la esperanza En el buen sentido Hay algunos fenómenos Que todos los conocemos Que se han producido En Venezuela Y para relanzar La imagen Del presidente Maduro Que hoy es El único líder visible Y sobre el cual Están depositadas Las grandes expectativas De los venezolanos Porque es el único Que puede hacer algo Él Junto a la constituyente El presidente Maduro Junto a la constituyente Y es una gran oportunidad Para relanzar La imagen Del presidente Nicolás Maduro Justo sobre eso Y construir una épica Alrededor de esa Sobre esta cantidad De situaciones Que han pasado en Venezuela Le comentaba Del bachaqueo Ahora mismo La crisis de efectivo ¿Cómo se reactiva La economía? Hay unos que proponen Que nacionalizar la banca Por ejemplo Ante la crisis de efectivo ¿Cómo hacer? ¿Qué opina usted? Yo creo que ya pasó el tiempo De las expropiaciones De las nacionalizaciones Creo que uno de los temas En la agenda De la constituyente Debe ser revisar Las expropiaciones Hay expropiaciones Que no tienen sentido Que tuvieron sentido En su momento quizás Pero que hoy Lo que hacen Es distorsionar Y restarle capacidades De gestión Al gobierno La mayoría De los venezolanos Valora Con mucha Valora Muy significativamente Las empresas mixtas El modelo mixto De propiedad Yo creo que ahí También hay Una gran oportunidad Para construir Amplios consensos Son temas Te repito Son temas Que deben estar En la agenda Lo que si es clave Lo que es clave Es que la gente Está pidiendo Medidas urgentes Medidas urgentes Para controlar Los precios Y para mejorar Los niveles De abastecimiento Ahí está la clave Y es posible La respuesta Y el tema Número uno De esa agenda Es el régimen cambiario Régimen cambiario Inversiones O promoción De las inversiones Subsidios directos Y el tema Y el tema De los precios Entre otros temas Fundamentales Pero ahí Yo creo que están Concentradas Los retos fundamentales Que tiene La constituyente Y el gobierno Bolivariano Repito Es la gran oportunidad Para reconstruir Hermonías Y mayorías Por parte del Chabismón Bueno La oportunidad Se nos acabó Se nos acabó El tiempo Y agradecido A usted Por este análisis Hoy aquí En Venezolana De Televisión Y recordarle a ustedes Que seguimos En un año Constituyente Por la paz Y como decía Chérez Vamos a buscar La unidad Entre distintos sectores Para el avance Del país Nos vemos mañana Aquí en Encendido Y que en esta oportunidad Usted pasa de ser No solamente alguien Que ve la realidad Sino un factor Protagonista Ahora que está En la asamblea Constituyente Luego conversaremos También sobre ese Doble error Que tiene ahora Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por habernos acompañado Seguimos activos Positivos Y optimistas Porque Venezuela Nos tiene Y nos tiene así Trabajadores